¿Aló? ¿Quién dijo que no vendrían, que no volverían? Si aquí están con más fuerza que nunca Antony Garay, Celajes del Perú ¿Con qué derecho me llamas, Ingrata? ¿Con qué derecho me llamas tú? Ese derecho tú ya lo perdiste Cuando me engañaste con otro cariño Dime el motivo por qué has cambiado Si nunca, nunca te di un motivo Tanto cariño donde fue a parar Por más que lo intento No logro explicarme ¿Con qué derecho reclamas, de qué te quejas, por qué te lamentas, si no también tengo ese mismo derecho de ser feliz? ¿Con qué derecho exiges disculpas? Si el amor que te tuve murió para siempre Vuelve tus ojos atrás Por más que lo intento No logro explicarme Adiós, adiós Adiós, 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 vida mía Adiós, adiós, para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otro Adiós, adiós, vida mía Adiós, adiós, para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otro Perú, ya mi son castillos Con cariño Para María Caguana Como baila Soledad Milka ¡Así! Zapateadito, zapateadito, zapateadito Nos vamos a pedregar, majes Goza, goza, baila, baila, morochita, pacheco Porque la calidad no tiene competencia Soy Tallero Producciones Yo soy Ronnie Soy los enrajes del Perú Antonio Garay, para ti